Martina Ivana Revisoras Hola. Mucho gusto. Yo estoy sumamente conmovida y emocionada de estar hoy aquí, porque como muy bien menciona Robert, tuve el gusto de estar de ese otro lado, desvelada, con frío, con las entregas acá, después de que seguro ya les dieron crítica y les destrozaron su proyecto en cualquiera de las vértices que están. Y también estuve ahí sentada haciéndome la misma pregunta de, ¿será que esta es la carrera correcta? ¿Qué parte de la carrera me gusta? ¿Qué parte de la carrera no me gusta? ¿Y cómo ir encontrando mi camino? Y hoy creo que el proyecto que les voy a presentar es bastante diferente a lo que probablemente un arquitecto, si sigue un camino tradicional, tomaría, pero creo que eso es lo hermoso del mundo de la arquitectura y todas sus verticales. Es que efectivamente hay mucho más verticales de lo que uno inicialmente se imagina. Lo mismo en temas de diseño y más bien es un tema de ir escuchando qué te gusta y qué no te gusta y qué funciona en el mercado y dónde está esa intersección entre ambos mundos. Entonces, ojalá esta presentación de hoy también los inspire a buscar su camino y después de la presentación van a haber un espacio de preguntas que será un gusto poder resolver la que tengan, pero también siéntase en la libertad de si les sirve hacer una pregunta personal de su propio journey y cómo fue el mío, si eso les puede ayudar y será un gusto también. Bien, ¿verdad? Así que bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo las ciudades se pueden transformar, qué tiene que ver la inversión en la transformación de ciudades y qué tiene que ver eso con la urbanización. Entonces, resulta que América Latina es una de las zonas o las regiones en el mundo que aceleró su crecimiento urbanístico más rápido que otras regiones. Entonces, en el 1950, por ejemplo, estábamos en 40%, después llegamos al 70% y hoy por hoy estamos en 80%. Es una de las regiones de más crecimiento o porcentaje de urbanización en el mundo, a nivel de región. Eso es mucho decir, siendo todavía una región en la que tenemos una población en constante crecimiento, que además nuestras ciudades ya tengan estos tamaños y que estén sobrepasando otras grandes regiones del mundo. Y eso también tiene, para bien o para mal, pues oportunidades, pero también complicaciones. Y aquí vamos a ver un poquito más de ciertos números que son claves en este proceso. Entonces, representamos ya el 13% de la población mundial. Eso es muchísimo. Como mencionábamos, más del 80 ya está urbanizado y si bien ya estamos llegando a un crecimiento que se empieza a estagnar, de por sí ya estamos dentro de los rangos más fuertes. Entonces, eso genera, ya veremos ahorita, qué implicaciones. Más del 93% de crecimiento en año con año durante los últimos 50 años. O sea, prácticamente estamos casi que duplicando nuestra creación de ciudades en la última prácticamente 50 años. Y pensamos llegar a este 86. Entonces, si ven la curva, pues empieza a estagnar, pero ya con una cantidad masiva de personas que vivimos en ciudades. Entonces, aquí hay un ejemplo y no tengo pointer, esto les voy a enseñar aquí porque no pudimos armarlo, pero bueno. El punto es que si ven acá, América Latina, en este punto, vean aquí 1950, lo que está aquí abajo, si ven aquí bien, son las ciudades desarrolladas o las regiones desarrolladas en el mundo. En ese momento, pues estas ciudades ya, obviamente, ya habían sobrepasado significativamente las ciudades, pero si ven las ciudades en desarrollo, estábamos punteando detrás de Europa, de Europa del Este, que Europa es Europa, ¿no? Entonces, estábamos a ese mismo nivel. Es decir, que nuestras ciudades ya estaban llegando a altos niveles de población en este momento. Ya después acá, todavía somos de los únicos. Miren, acá Asia y África ni siquiera habían llegado y nosotros ya estamos del otro lado. Cuando pensamos que somos ciudades jóvenes, ¿verdad? Y decimos todavía, somos una ciudad en crecimiento, nos estamos formando, es normal que no haya transporte público o es normal que nuestra vivienda no esté hecha para todos los niveles o es normal que no sabemos manejar nuestros desechos porque somos una ciudad nueva. Pero eso no es la realidad. No somos una ciudad nueva. Más bien, crecimos muy rápido hace mucho tiempo y hemos seguido creciendo a ese ritmo, ¿verdad? Y aquí se mira otro dato importante y es que no solamente hemos sido grandes ciudades que crecimos o nos formamos desde hace mucho tiempo, sino hemos sido ciudades gigantes. O sea, ciudades macro, ¿verdad? México, Sao Paulo, son ciudades súper grandes. Y sin ir muy lejos en Guatemala, por supuesto que a nivel de región, la ciudad de Guatemala no tiene un impacto como para estar en una gráfica como esta. Pero sí que pueden todos percibir que nuestra ciudad es la que concentra prácticamente todo. Salís de nuestra ciudad y ¿cuáles siguen? Reu, Escuintla, Xela, pero no le llegan al nivel y a la infraestructura y a todas las personas que vivimos en esta zona. Entonces, eso también genera oportunidades, claro, en este centro de ciudad, pero también genera muchísima contraste y muchísimas inigualidades entre unas zonas y las otras. Y si tú no puedes vivir en esta ciudad, ¿cuáles son tus oportunidades? Y por ende, si todo está cargado en esta ciudad, ¿qué pasa si algo pasa en esta ciudad? ¿O qué pasa si hay problemas en esta ciudad? ¿Qué es lo que ya sucede? De todas maneras, esta es la única opción. Entonces, dentro de la proporción de nuestro país, también vivimos en una mega ciudad. Y eso, para bien o para mal, es positivo o negativo. Ya veremos. Imagínense este dato. El PIB de México, ¿se imaginan cuánto es? De ser muy grande o no. Pues en las siguientes dos décadas, eso significa en los siguientes 20 años, tienen que dedicar más del 4% de su PIB para poder cumplir con la demanda de vivienda que tiene México. Eso es un número exorbitante. Es muchísima vivienda. ¿Dónde van a vivir todas estas personas? Entonces, empiezan retos de ¿en qué tierra? ¿Dónde hay tierra que podemos hacer tanta vivienda? ¿Será que es vertical? ¿En dónde se puede hacer vertical? Ciudad de México es una ciudad sísmica. Entonces, ¿qué zonas se pueden construir y cuáles no? ¿Qué tipo de arquitectura y construcción se puede hacer? ¿Qué tipo de cimientos? Para que no hayan los problemas que hubo en el 2017, que fue el terremoto, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas empiezan a volverse complejas y, sobre todo, con la demanda tan alta, la presión de la creación de las ciudades se vuelve aún más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Existen problemas cuando una ciudad crece de forma acelerada. La contaminación es uno de ellos. La falta de transporte público, porque no hubo una planeación. Simplemente fue agarramos esa área y crecimos y crecimos y crecimos y después pensamos en cómo hacemos el transporte. Pensemos probablemente para hacerlo más tangible en un carretero a El Salvador, en que hay mucha tierra dentro después de una entrada, por ejemplo en Olmeca o en San José Pinula, y entras y empiezan a haber edificios y edificios y son zonas que no necesariamente están bien reguladas. De nuevo, para bien o para mal, no pretendo que todo esté regulado, pero hay un efecto cuando hay o no hay regulaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay un pot como hay en la ciudad. Entonces, si tú quieres construir muchísimo, lo puedes hacer. Si quieres meter muchísimas calles, muchísimas casas, muchísimos parqueos, lo puedes hacer. Y ahora están prácticamente llegando a un tope estas salidas a la ciudad. Y por eso es que hay también tanto tráfico, ¿verdad? Y quién puede agarrar un bus para venir a la universidad. O quién se puede venir en bici. Probablemente muy pocos. Entonces, otra vez, estamos dependiendo del carro. Pero eso fue, no necesariamente ni siquiera se llevó a pensar, ¿verdad? Probablemente ni siquiera llegamos a ese punto hasta que sucedió. Y fue como, ah, ya no hay lugar. O, ah, ya no vamos a entrar a la ciudad. Y ya colapsamos todos nuestros lugares, pero estábamos siguiendo el ritmo de la necesidad de la vivienda. Entonces, eso es un problema cuando aceleras las ciudades de esa forma. Por otro lado, por lo mismo, las ciudades, las áreas verdes. O sea, un Nueva York, por ejemplo, o un París, para los que llevaron urbanismo, un momento que habían crecido tanto, un dictador paró la cosa y dijo, momento, aquí vamos a hacer todo esto, va a ser verde. Y hoy lo disfrutamos. Si son las zonas más caras, si son las que tienen mayor plusvalía, o las que tienen más valor construir, ¿cierto? Porque tienen un área verde en el centro. Pero tuvo que venir alguien y frenar los crecimientos de esas ciudades para decir, aquí va a haber área verde. O en un Washington, por ejemplo, en el que hubo una planificación más ordenada. Pero todos nuestros países que no tienen eso, nos encontramos sin áreas verdes, ¿verdad? Lo mismo con el agua y con la basura. Ahora, en Guatemala, por ejemplo, hay una ley de manejo de agua y de desechos que lleva más de 10 años de estar derrogada en el Congreso. Eso significa que, si bien la ley ya fue aprobada, el Congreso viene y dice, todavía no la voy a empezar a aplicar. Entonces, todos los proyectos que empiezan nuevos, no necesariamente tienen que nacer cumpliendo con esa ley, porque esa ley no está activa. Y entonces, cada vez hay más proyectos que no cumplen con esas regulaciones, más personas que desde nuestras casas no necesariamente tenemos que reciclar. Y eso genera problemas en nuestra ciudad. Y por eso estamos siendo, hoy por hoy, demandados por Honduras, que les estamos mandando mucha basura desde nuestro río hacia su territorio. ¿Verdad? Y luego, por supuesto, acceso a vivienda, porque efectivamente hay necesidad de vivienda. Pero, ¿qué es lo que más construyen los desarrolladores? Por lo general, es vivienda A y B, porque es la que mejor retornos genera. Y luego están algunos que se están peleando con las municipalidades para que les den un mejor incentivo, porque hoy por hoy, en muchas condiciones que hay, no necesariamente está alineado para que tú puedas cumplir con esas necesidades de vivienda y todavía hacer que tu proyecto económicamente sea rentable. Entonces, están ahí negociando cosas y sí han habido avances, por lo menos en Guatemala, pero digamos que eso siempre es un reto. La tierra vale un precio, construir también tiene otro costo, y si tú, al momento en que vendes eso, no puedes cubrir los costos y no puedes tener un margen, no hay factibilidad económica para hacer ese proyecto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es cuando no hay incentivos de hacer ese tipo de vivienda y entonces, ahí están las personas tratando de ver cómo se inventan tener una vivienda decente o ver cómo hacen para que en su casa, en el barranco, no se les vaya a caer. ¿Verdad? Y por último, por supuesto, es la inseguridad, porque todos sabemos que entre más personas nos volteemos, entre más muros hagamos, entre más pasos a desnivel hagamos y hagamos más ariscas las calles, ¿verdad? Menos personas están afuera y entonces más inseguro se vuelve y esto se vuelve un círculo vicioso porque obviamente no quieres estar afuera si sabes que es peligroso y entonces eso es algo que tú simplemente vas cultivando y es bien difícil salirse. No sé si saben este caso, pero por ejemplo en Nueva York, que también pasaron ese tipo de cosas, hubo un alcalde que empezó a limpiar las calles y a empezar a utilizar a sus policías para agarrar los crímenes más pequeños porque era lo que realmente podía manejar, pero al ver las personas que estaban en las calles más bonitas y que se habían roto ventanas, las limpiaban y las volvían a arreglar y demás y mantenían todo el ornato de la ciudad bonita y además tenían todo este esfuerzo de crimen, aunque sea el más pequeño, la ciudad empezó a crecer en el buen sentido. Culturalmente como sociedad empezaron a cuidarse más y entonces la ciudad empezó a ser una ciudad más segura, donde las personas ya querían caminar, pero también hubo un esfuerzo colectivo de parte de la alcaldía de hacer que el alrededor fuera mucho más agradable para las personas. Veamos ejemplos acá. Entonces, esta acá, esta es una ciudad latinoamericana que a propósito no le puse el nombre porque podría ser cualquier lugar. Yo les podría decir, esto es en la zona 5 de Guatemala y lo creemos, pero también puede ser en Colombia, también puede ser en muchos lugares, imagínense la que quieran. El punto es de que pasamos de un lugar tropical lleno de vegetación con muchísimos recursos naturales a estos espacios grises, a estos espacios totalmente neutros, ni siquiera neutros, sino que ya prácticamente muertos en nuestra aceleración de las ciudades. Entonces, perdimos el área verde, perdemos también en nuestro clima y perdemos mucho del uso de esos recursos naturales. Por ejemplo, en Guatemala, si utilizáramos los barrancos como las cuencas que son para recabar el agua, nuestros ríos estarían mejor y podríamos utilizar mejor nuestros recursos naturales en vez de que cada edificio haga un pozo y estén secando el manto friático que es lo que hoy por hoy sucede. Este es otro ejemplo de los problemas de nuestras ciudades. Una ciudad completamente marginada. Aquí viven todas las personas que tienen cierto nivel bajo estas condiciones y en esta otra área que se imaginarán cuál es, la más verde, la más bonita, hay otras personas. Y yo no estoy haciendo una conferencia de populismo, solo es que reconozcamos qué sucede en nuestras ciudades y que esto sucede más y más en nuestras ciudades latinoamericanas y tiene un impacto urbanísticamente hablando. Porque una parte tiene acceso a recursos y la otra no. Una parte utiliza vehículo y la otra no. Y no existen para todas las partes soluciones de movilidad, soluciones de uso de agua, de manejo de desechos y tampoco de reglas para que todos también puedan tener acceso a áreas verdes, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con estas situaciones en ciudades que recordémonos ya se desarrollaron a un nivel en el que no es cierto que es que estamos en formación? No, señores, ya nos formamos, ya crecimos, ¿verdad? Entonces, el problema es mayor y dejamos de encima todas las áreas verdes por fuera, que era otro ejemplo aquí, ¿verdad? Este es otro ejemplo de lo que estábamos hablando del tráfico, de nuevo, esto es Colombia, pero podría ser México, Guatemala, que ahora vamos a unos ritmos exorbitantes en tráfico, y en el mapa que está aquí pueden identificar que hay no más de cuatro sistemas en todos los países, sino es que hay uno. Esos sistemas es un sistema de transporte público. Entonces, imagínense en esa gran región de que ya representamos más del 13%, que fueron los datos que vimos inicialmente, 13% de la población, donde ya estamos a 80% urbanizados, solo existen en promedio uno o dos áreas o sistemas de transporte público en nuestras ciudades. ¿A dónde nos va a llevar esto? Ahora, como ciudades, ya colapsamos. Eso es un poco el punto. Y normalmente, una ciudad está directamente relacionada con crecimiento, con creación de riqueza. ¿Por qué? Y aquí, nos podemos ir a sus clases de economía que reciben, pero es, entre más personas hay en un sector, más ideas pueden intercambiar. Ahora, pues ya existe también todo lo remoto y la tecnología, pero digamos que entre cuando se concentran personas, la facilidad de las transacciones y de la movilidad de las ideas es mayor. Entonces, está directamente relacionado que en las ciudades es donde más riqueza se genera. Pero, por alguna razón muy curiosa, los invito a ver en dónde están todas las ciudades latinoamericanas. Debajo de la media. ¿Vean aquí? Estamos abajo. En el siguiente, seguimos abajo. Y aquí, seguimos abajo. Siempre estamos abajo de la media de la creación de riqueza en relación a la urbanización. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues, mucho por lo que hemos estado hablando hasta el momento. ¿Verdad? Entonces, aquí hay otro ejemplo en el que estamos diciendo, ok, estamos más abajo. Pero no solo estamos más abajo, sino también en gráficas, además de las imágenes que les enseñé, a nivel de infraestructura y de calidad de infraestructura. También estamos abajo. Entonces, ahí es donde empezás como a atar caos y decir, sí, claro, somos una ciudad sumamente grande, sumamente en crecimiento, en crecimiento, en capacidad, somos enormes, pero no necesariamente lo hicimos de la mejor manera. Sufrimos de todos los dolores de un crecimiento acelerado y no hicimos bien el trabajo porque toda la infraestructura está desempeñándose mal en relación a otras ciudades que tienen mejores sistemas en todo sentido. Y hablamos de transporte, hablamos de desechos, hablamos de agua, hablamos de accesos a áreas verdes, hablamos de seguridad. Entonces, todo eso a nivel de infraestructura estamos bajo en desempeño. Entonces, sí, por supuesto, ¿cómo vamos a estar creando más riqueza si toda nuestra infraestructura fue creada de una manera errónea? Y aquí les quiero contar una anécdota personal y de por qué esto se volvió tan importante para mí. Cuando yo estaba del otro lado, donde estaba con ustedes y estaba buscando qué era lo que más me gustaba, a los últimos años tuvimos una clase de desarrollo inmobiliario y a mí me gustaba mucho toda la parte de economía, pero no había encontrado una forma de hacerla mezclar con arquitectura que también era algo que me apasionaba y el tema de la creación de las ciudades hasta que descubrí el desarrollo inmobiliario. Entonces, cuando me gradué de la universidad, busqué trabajo en una desarrolladora inmobiliaria que se llama Calidad Inmobiliaria, es muy reconocida en Guatemala y entré al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo es el encargado de buscar cuáles son los terrenos en los que se va a desarrollar, hacer una buena negociación de terreno, pero también después ver qué era lo que el mercado estaba buscando, qué demandaba el mercado para que desarrolláramos en esa tierra y yo era la encargada de hacer ese trabajo y empezábamos entonces a investigar cuál era la mejor forma de hacer el proyecto, nos emocionábamos muchísimo porque tratábamos de meter muchos de los elementos que incluso aquí aprendí de uso mixto, de espacios urbanos, de meter elementos de sostenibilidad, de que hubieran muchos esquemas o valores dentro del proyecto en cuanto a calidad de proyecto, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar y empezamos a trabajar con todos los equipos de marketing, de ventas, etcétera, y lo que sucedía es que cuando llegamos al momento financiero de los proyectos, los proyectos no tenían la rentabilidad esperada por el desarrollador del proyecto, por los dueños del proyecto y entonces decían ok, este proyecto se puede hacer pero el retorno tiene que ser este y ustedes están aquí, ¿qué van a hacer? Y entonces literalmente había que empezar a quitarle cosas a los proyectos y hacer eficiencias pero también a quitar cosas y adivinen qué era lo primero que se iba. Lo verde, ¿qué más? Los elementos de sostenibilidad, cualquier idea que se les haya ocurrido de que hubiera una conexión urbana con el edificio, dígase un parquecito, dígase un área verde, cualquiera de esas cosas se van así y entonces imagínense que eso lo hacen todos los desarrolladores inmobiliarios y entonces terminamos como una ciudad como la que tenemos hoy que cada quien pensó en su esquinita, que pongo todas las puertas y todos los muros posibles porque afuera es inseguro pero no me doy cuenta de que al poner esos muros lo vuelvo también más inseguro y así hemos construido nuestra ciudad y entonces vamos a la muni como no hay que cumplir con nada de desechos pues no lo cumplimos porque adivinen qué es más barato no cumplir, no tener todos esos sistemas entonces así siguen creciendo los proyectos y eso es sumamente triste porque como así como nuestras ciudades ya están colapsadas y además estamos contribuyendo a que sigan colapsadas y los desarrolladores inmobiliarios son uno de los principales involucrados en el desarrollo de ciudades en Latinoamérica donde no necesariamente existe una institución pública que regule esos sistemas y de nuevo no estoy mi intención no es decirles debería de existir no, simplemente que uno de los principales actores no tiene los incentivos para crear una mejor ciudad y en todo caso aquí hay una imagen de Jane Jacobs Jane Jacobs es una urbanista que buscaba mucho o planteó muchos de los principios más importantes para la creación de las ciudades y ella hablaba mucho de el uso mixto de evitar la gentrification que es justamente lo que les estaba enseñando de aquí solo vive un tipo de persona no, deberían de poder haber vivienda para todas las personas y áreas para todas las personas y no necesariamente tiene que venir un regulador para decirlo si todos lo sabemos podemos crear una mejor ciudad y lo mismo decía este otro arquitecto de que las ciudades deberían de tener escala humana ¿han escuchado ese término? escala humana ¿sí? ok que todo tiene que estar a un nivel hay una organización que les recomiendo que vean se llama 95 centímetros y ellos están haciendo una campaña súper fuerte para que sensibilizarnos a todos los ciudadanos de que nos imaginemos cómo es ver la ciudad a 95 centímetros que es más o menos el promedio de los niños de 3 a 5 años ¿cómo miran ellos las ciudades? ¿ustedes creen que miran las ciudades latinoamericanas como un lugar acogedor que los invita a estar a los que pueden salir que se sienten tranquilos de salir las zonas que tenemos los invitan o es un lugar peligroso que les da miedo en el que todo lo ven gigantesco en el mal sentido ¿verdad? que es como abrumante ¿verdad? entonces estos arquitectos hablaban de cómo manejar eso de cómo crear esos espacios verdes dentro de las ciudades etcétera entonces sí existen elementos que podemos ir a recuperar para mejorar nuestras ciudades y ahora estamos en un punto de inflexión en el que pues sí ya sabemos que ya hicimos muchas ciudades que no funcionan ya sabemos que tenemos muchos problemas como latinoamericanos y ahora ya sabemos también que estas ciudades no es que estén en crecimiento que algún día vamos a mejorar porque este simplemente es el camino no ya crecimos y ya hicimos muchos errores y ahora es un buen momento para poderlos mejorar y cambiar y para eso podemos utilizar mucho de lo que hoy por hoy nos permite la tecnología entonces hay este nuevo concepto de que puedes hacer smart growth ¿verdad? y está muy ligada a la sostenibilidad pero también está muy ligada a la tecnología y aquí les puse un ejemplo en Río de Janeiro donde el 22% de sus residentes viven en favelas ¿saben cuáles son las favelas? ok ahora están utilizando tecnología o información más bien de GPS que tu celular puede generar GPS un smartphone no tiene que ser un iPhone sino que solo un smartphone y con eso están dando acceso a las personas que viven en las favelas a mejor infraestructura de salud por ejemplo entonces nuestras ciudades hoy con la concentración que generan a pesar de todos los errores que generamos o que hicimos al construirlas también están dando la oportunidad de construir estos hubs de tecnología simplemente porque otra vez estamos aglomerando una cantidad enorme de personas y todas tienen un smartphone entonces ahora podemos tener cantidades navegables de información en un solo lugar concentrado al máximo y aquí me meto a un tema de análisis de data pero entre más data tenés más patrones puedes definir y entre más patrones puedes definir más rápido la data y los sistemas como inteligencia artificial pueden aprender y más pueden mejorar y más exactos se pueden volver entonces la tecnología hoy por hoy en estos espacios que nosotros creamos para bien o para mal masivos hoy por hoy pueden ser la diferencia ahora bien eso se imaginarán también requiere dinero otra vez regresamos siempre al tema del dinero y probablemente eso será algo con lo que les tocará navegar mucho una vez salgan de aquí porque cuando estás en la universidad hay un momento en el que también estás en una etapa de crecer en cuanto a tu imaginación y formación y que todo sea posible y luego hay un momento de focus y así se va ¿verdad? Flirt y focus y en lo que pasa mucho cuando uno se gradua es que hay demasiado focus y se te olvida la parte de flirt pero mi punto es que aquí probablemente puedes hacer mucho más cosas y lo que te vas a dar cuenta en la realidad es que puedes hacer mucho menos porque no se tienen las capacidades económicas para hacerlo ¿verdad? Entonces todo esto hermoso que les enseñé que se puede hacer con sustainable growth y smart growth requiere de mucho dinero o sea que bueno que ya tenemos las condiciones de aglomeración de personas pero requiere de mucho dinero y lo que está pasando es que los desarrolladores en estas zonas se topan con un gran reto para levantar capital y ahí ustedes me pueden decir pero ¿cómo puede ser posible? a ver ¿demanda hay? y sí porque si hay demanda vimos que necesitan en México por ejemplo invertir hasta el 4% de su PIB y sabemos que hay problemas sí sabemos que hay problemas y que hay que mejorarlos sí exactamente pero aún así requieren de capital ¿por qué? porque se recuerdan que también les comenté que los desarrolladores pues son una empresa y ellos también están buscando ciertos retornos y si esos retornos no se dan simplemente no van a hacer el proyecto ¿verdad? lo cual también nos pasaba mucho en la desarrolladora en la que yo trabajaba había un proyecto por ejemplo aquí probablemente el proyecto más interesante era hacer un mercadito pero el mercadito no generaba los retornos esperados por la empresa y entonces simplemente el mercadito no se hacía no es porque la demanda no existiera era porque no se daban los retornos entonces muchas veces pasa esto ¿y qué puede afectar acá? otra vez muchos de nuestros problemas como región hay mucha volatilidad económica nuestro congreso cambia de un día para otro literalmente de personas ¿verdad? ya nos pasó entonces eso genera volatilidad y eso afecta a los negocios no sé si saben que hubo un estudio que hizo un tomaron en cuenta todo lo que perdimos como país cuando cerraron el país por dos meses ¿alguien lo vio? ¿cuándo pasó eso? dejamos de crecer más o menos un 3 o 4% para el siguiente año por esas dos semanas en las que cerraron el país y todo lo que se perdió entonces la volatilidad económica afecta y la falta o no de regulaciones también afecta el otro tema es la fluctuación en los intereses porque esto afecta directamente los intereses en los bancos ¿a cuánto yo puedo prestar? si voy a un banco ¿cuánto me van a cobrar? ¿verdad? entonces entre más barato esté más me conviene como desarrollador por supuesto y como si está más caro me cuesta más hacer mi proyecto porque tengo que pagar más al banco de regreso ¿cierto? y así otros sistemas y luego los procesos si tú quieres ir por una opción más masiva vamos a decir crowdfunding por ejemplo requiere de mucho trabajo y de mucha logística porque hay que cumplir con muchas regulaciones también no sé si han escuchado del IBE por ejemplo pero es todo la papelería que se tiene que llenar para evitar el lavado de dinero y todo eso se hace mucho manual y entonces imagínense pedirle a muchas personas que llenen todos esos papeles que lleguen a firmar contratos y después ¿yo cómo hago para pagarles a todas estas personas? en nuestros países no tenemos open banking open banking significa que los sistemas financieros de los bancos están 100% conectados y si yo te pregunto a ti que estás en otro banco y te quiero hacer una transferencia puedo revisar que si efectivamente te llegó y no que tú me diste mal tu número o que yo digité mal el número y se pierde el dinero y hoy si hoy por hoy les pasa by the way tienen que llamar al banco y les cobran por encontrar su dinero lo cual se imagina si eso se duplica el problema que sería entonces muchos desarrolladores cuando empiezan a decir ok deberíamos de buscar otras fuentes para crear nuestros proyectos se topan con este tipo de problemas y fue parte de lo que a mí también me pasó trabajando en la desarrolladora yo pasé de la desarrolladora al corporativo de la empresa y en ese corporativo era como una holding de diferentes empresas entonces yo tenía que trabajar con todas las empresas en procesos de innovación un poco replicando lo que había hecho de desarrollo inmobiliario pero a diferentes industrias y seguía trabajando con la desarrolladora y el problema que siempre estábamos buscando resolver con ellos era cómo teníamos acceso a nuevos sistemas de financiamiento más baratos más rápidos pero también más eficientes ¿verdad? porque si no se volvían imposibles de manejar y al final lo que sucedía era eso que prácticamente tenías que montar una empresa nueva y decidían no hacerlo y así es como creamos la empresa que hoy también me trae a contarles un poco más de todo esto y es Polybit esta es la empresa que fundé en México el año pasado y lo que buscamos es ser la primera infraestructura digital para la tokenización inmobiliaria y yo sé que ahorita dije muchas palabras que suenan muy sofisticadas pero realmente lo que queremos es que creamos la tecnología que hoy por hoy permite que un desarrollador inmobiliario pueda levantar capital muy fácilmente reduciendo casi el 50% de sus costos y tiempos administrativos para captar capital directamente de personas suena como a crowdfunding sí suena como a crowdfunding pero no hay un intermediario como lo hay en una figura de crowdfunding sino que nosotros construimos la infraestructura de tal manera que va de punta a punta y todas las personas que hoy quieran invertir en el proyecto A pueden invertir directamente ese proyecto A y este proyecto A puede levantar capital de esas personas con mejores condiciones que otros sistemas y eso hoy ya es posible para lograrlo estamos utilizando una tecnología que es muy avanzada y al mismo tiempo ya está acceso para todos y se llama blockchain ¿alguien ha escuchado de este término? ¿algunos? veo un par de manos nada más ok imagínense en el banco hay un sistema que es el que lleva el orden de todas las transacciones y de todo lo que sucede en el banco eso se llama un sistema centralizado y ese sistema centralizado lo tienen en servidores y lo tienen que cuidar muchísimo y parte de lo que te vende el banco como servicio es que te están cuidando toda esa data y que lo tienen muy bien cuidado además de otras cosas pero entonces el blockchain lo que hizo fue decir ¿sabes qué? eso no me parece que sea la mejor solución ¿por qué? porque estamos diciendo que le vamos a confiar a una persona que tenga toda la data no solo eso es súper peligroso a nivel de riesgo sino también hace que esa persona sea la única que tiene muchísimo poder que es lo que ha sucedido hasta la fecha los bancos tienen muchísimo poder versus un sistema descentralizado que también es un concepto que aquí escucharán muchísimo como libertarios y es que la descentralización hace que no dependamos solo de una cabeza sino de muchas entonces aquí solo les voy a explicar rapidito cómo funciona para que tengan una mejor noción porque muy probablemente lo van a seguir escuchando y para quienes han invertido en criptomonedas este es el sistema que se utiliza para las criptomonedas también entonces ¿qué sucede? cualquier transacción que se solicita a este sistema baja a este punto de acá de la transacción que la leen diferentes nodos esos nodos significa que en vez de que yo tenga un sistema en este ejemplo por ejemplo tengo cuatro sistemas y todos estos sistemas van a verificar la transacción entonces imaginémonos que viene un hacker y el hacker entra acá pero todas las demás están diciendo lo contrario entonces no procede versus si solo tuviera un sistema lo hackean y se arruinó o tengo un problema en este caso tendrían que hackear en simultáneo a cuatro imagínense si son cien doscientos miles cada vez que hay más personas en un sistema de blockchain más difícil se vuelve hackearlo y eso es lo que ha crecido y luego entonces pues ya se crea la transacción este proceso existe para diferentes cosas lo usan las criptomonedas lo usan otros sistemas de activos de venta también y es a lo que ojalá en algún momento lleguemos con nuestro registro de propiedad imagínense que hoy yo te pueda decir a ti te interesa mi casa ok yo te voy a hacer la transacción y ahí va mi casa y aquí está mi contrato inteligente y ahora es tuyo y el sistema entero ahora reconoce que es tuyo y ya no tenemos que ir al lugar de registro de la propiedad el registro de propiedad vive a la altura del blockchain y es lo que hoy por hoy en El Salvador ya existe imagínense el gran avance que tiene El Salvador hoy por hoy con solo poder haber hecho eso accesible a todas las personas entonces ¿cómo funciona nuestra plataforma? eso que les enseñé va detrás de nuestra plataforma y lo que permite es llevar un control muy rápido automatizado rápido y transparente y mucho más seguro porque ya les expliqué cómo funcionan los sistemas descentralizados de una cadena de bloques que ese es el blockchain blockchain cadena de bloques hace genera registros automáticos los digitaliza y lleva un control entonces bajo nuestro sistema lo que sucede es lo siguiente una vez un desarrollador quiere trabajar con nosotros lo preparamos legalmente fiscalmente porque por supuesto que hay muchos documentos que se tienen que generar después pasamos a esta etapa en la que lo tokenizamos es decir digitalizamos la oportunidad de inversión y se puede digitalizar diferentes esquemas deuda equity entre otras cosas y una vez la persona quiere invertir es decir hoy por hoy si cualquiera de ustedes quiere invertir entra en el proceso llena todo digitalmente y entonces automáticamente eso ya lleva un registro y el sistema de blockchain ya lee que ustedes son los que compraron X token o X otro token de manera que eso al desarrollador le lleva toda la información de quienes compraron de una manera fácil y accesible pero lo mismo al momento que tienen que hacer los pagos porque cuando tú inviertes es porque quieres ganar algo al retorno entonces el desarrollador va a invertir ese dinero en el proyecto como otro de los elementos para los cuales financia su proyecto y luego va a pagar por esa inversión y ese pago también está automatizado y facilitado gracias al sistema de blockchain y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra plataforma y para que eso funcione por supuesto tenemos que meterle toda la parte de contratos toda la parte de los esquemas de pago y todo eso está integrado dentro de nuestra plataforma para poderle dar esa solución de punta a punta entonces hoy por hoy ya lanzamos este es un proyecto de México real es un proyecto de vivienda que está en un sector que se llama la Roma Norte en México la Roma Norte es una zona de muy alto apetito de Airbnb y entonces hay muchísimos clientes que quieren rentar en esa zona pero no necesariamente quieren comprar entonces es un buen ejemplo para lo que queríamos hacer porque el desarrollador quería recuperar su inversión y si lo rentaba iba a tomar mucho tiempo a que recuperara esa inversión entonces con este sistema lo que hacemos es que todos los que quieran invertir tienen derecho a un retorno que ahorita les enseñaré cuál es y el desarrollador lo que va a hacer es que con ese dinero se capitaliza se llama es decir recibe ese dinero puede cerrar su proyecto puede ir a invertir en otro proyecto que quiera desarrollar y este se queda en renta generando retornos y una vez se venda genera plusvalía es decir el valor de el inmueble crece y eso también se reparte entre los inversionistas y todo eso funciona dentro del sistema aquí hay un ejemplo entonces cómo ya se está vendiendo cuáles son las tasas las condiciones que se generaron para este proyecto y cuáles son los retornos que se generan que en este caso tienen cierto plazo hay ciertos intereses y ya una vez sepan los intereses y los impuestos de los cuales también nos encargamos de que funcione todo ya el cliente puede recibir sus retornos año con año y después el recibir su inversión inicial de regreso cuando se liquida la inversión y una plusvalía más todos los retornos y así se miran los flujos que le presentamos a los potenciales inversionistas que hoy por hoy pueden acceder a este proyecto desde 500 dólares entonces muy probablemente todos ustedes podrían comprar un token porque esa también es la idea que lo podamos abrir a que cualquier persona que tenga 500 dólares pueda tener acceso a invertir en proyectos inmobiliarios que son de los que mejor retorno tienen a nivel de vehículos de inversión ¿qué sucede con esto? pues que en vez de que el proyecto se financie solo de una forma todas estas personitas todos ustedes todos nosotros podríamos ser los que se invierten en este proyecto y tenemos este token que representa nuestra inversión y quien tenga ese token es el que recibe el retorno de manera que si en un momento tú lo quieres vender lo puedes vender y eso se llama liquidez y ya existe dentro del sistema entonces esto que permite que las condiciones estén más adecuadas al proyecto ¿se recuerdan cuando les conté que muchas veces teníamos que quitarle cosas a los proyectos? pues aquí podríamos dejarlos y tener las condiciones más adecuadas toma menos tiempo porque todo está digitalizado y le podemos abrir la base de inversión porque con este tipo de sistemas puedes vender internacionalmente los tickets de inversión entonces hoy por hoy cuando les comento que este proyecto está en México si hoy ustedes quieren invertir lo pueden hacer si lo quiere hacer alguien de Argentina lo puede hacer de cualquier parte del mundo pueden invertir entonces podemos si ustedes hoy también quieren invertir también pueden invertir en proyectos afuera de Guatemala ¿verdad? no solamente en México en muchos más lugares y entonces está este concepto de rates ¿han escuchado los rates? los fondos de inversión ok una persona por allá sí súper entonces los fondos de inversión lo que hacen es decir en vez de que invertas en un proyecto invertís en una bolsa de proyectos y el resultado de los retornos de todos esos proyectos es lo que tú recibís eso fue una idea novedosa en los 60's y ahora la predicción es que la tokenización que es lo que les estoy hablando hoy es lo que va a revolucionar esta industria en nivel financiero y aquí hay un ejemplo de cómo se mira esto que les estaba explicando por lo general un proyecto se financia bajo este esquema tiene una deuda o diferentes tipos de deuda y tiene diferentes tipos de acciones y de formas de pago de las acciones y dependiendo de cuánto es tu nivel de riesgo pero también tu nivel de ticket en cuál de estas puedes entrar lo que sucede con la tokenización es que te abre una opción extra no necesariamente va a venir a reemplazar a todas estas pero si se vuelve una opción más que permite flexibilizar la forma en la que se financian los proyectos y por ende los retornos que se tienen que generar para que otros proyectos puedan desarrollarse y aquí les enseño un ejemplo de lo que les estaba hablando de los fondos para el que le interese se llaman rates hay otros esquemas como fibras en México pero el concepto principal es que son más caros cuesta más salirse que un sistema de tokenización en el que se lo puedes vender a otra persona porque el ticket es mucho más pequeño entonces hay más personas que lo quieren acceder y esto no solo está pasando en real estate está pasando en otros activos entonces hoy por hoy están tokenizando arte están tokenizando bosques y entonces están diciendo ¿sabes qué? ¿quieres invertir en este bosque? te voy a dar un token y tú sos parcialmente dueño de este token hay muchos ejemplos ¿verdad? pero lo que les quiero enseñar aquí es que estamos siendo testigos de una nueva revolución en el mundo de los activos del mundo que ahora se pueden digitalizar y por ende trade o transaccionar a otro nivel además de los proyectos inmobiliarios entonces para los que están en producto para los que están en digital ¿cómo esto puede también generar valor para ustedes en lo que están haciendo? porque viene a revolucionar la forma en la que vamos a invertir adquirir bienes y transaccionar los bienes y esta es un poco mi visión por eso es que empecé este proyecto y por eso les he contado estas anécdotas detrás y es que para mí esta es una forma en la que yo puedo resolver ese gran dolor que tuve estando creando proyectos inmobiliarios y teniendo que cortarle todos los elementos que yo creía que podían aportar a nuestra ciudad y es diciendo si yo puedo ir con el desarrollador hoy por hoy y decirle mira yo te voy a ayudar a encontrar una mejor forma en que puedas financiar tu proyecto o parte de tu proyecto y que eso te genere flexibilidad pero construyamos una mejor ciudad reconstruyamos revitalicemos nuestras ciudades porque todos merecemos ir a un parque todos merecemos salir a jugar todos merecemos vivir en mejores ciudades sobre todo en espacios o regiones como en Latinoamérica donde pueden existir y esta es la visión pasar de esto a una ciudad así les voy a enseñar ejemplos no sé si han escuchado de este arquitecto es un arquitecto de Milán que hizo está armando un proyecto de una ciudad sostenible e inteligente en Cancún en México para no ir muy lejos y aquí les traje imágenes para que lo puedan ver una ciudad muy verde con muchos elementos esto sí hace parece más a lo que hacemos en arquitectura ¿verdad? pero ahora se puede volver a ser posible este proyecto por supuesto que está en la mitad de Cancún entonces por eso es que está todo verde sí es cierto que está todo así verde pero el punto es de que se mezcla mucho más con el alrededor que lo que hemos hecho hasta la fecha ya que hay otras imágenes con elementos sostenibles con áreas caminables con espacios tropicales integrados a las áreas de los proyectos y pues los dejo con una pregunta así me lo estoy imaginando yo pero cómo se lo imaginan ustedes y con eso terminamos espero les haya gustado gracias por ver el video